La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Jefatura de la Ciudad de México, Mariana Boy, recorrió la víspera estaciones de la Línea 9 de Transporte Colectivo Metro, donde platicó con usuarios para presentar su propuesta en mejora de la movilidad. La candidata independiente Lorena Osornio, la mañana de ayer ofreció una entrevista en Canal 11, para posteriormente recorrer calles de la delegación Xochimilco. Además asistió a la cuarta sesión del Consejo de Juventudes Binacionales, United Dreams, DACA, Oportunidades para Juventudes Binacionales y Voto Juvenil en el Extranjero. El aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón, visitó el mercado público 1 de diciembre, donde propuso fortalecer y acrecentar la estructura de los mercados públicos y apoyar su proceso de modernización, a fin de que tengan capacidad de competencia, frente a otras entidades privadas de comercialización de alimentos. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, visitó colonias de la delegación Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en compañía del candidato a la presidencia por parte de Morena, Andrés Manuel López Obrador, donde enfatizó que lo más importante este año es llevar a AMLO a la presidencia. Las mujeres y los adolescentes son prioridad en mis propuestas. Así lo enfatizó el aspirante del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola. Frente a habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, se comprometió a modernizar las redes hidráulicas y drenaje, así como suspender los permisos para construir desarrollos inmobiliarios, que ponen en riesgo el abasto de agua. Alejandra Barral es candidata de la coalición por la ciudad al frente. No registró actividades el día de ayer y para este martes, recorrerá las calles Felipe Berriozábal y Circunvalación. Además, por la tarde se reunirá en la Plaza Tlaxcóaqué en compañía de Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia de México por la coalición por México al frente. Purificación Carpinteiro, del partido Nueva Alianza, no registró actividades. Notimex